Muy buenas tardes, volvemos de nuevo con la Domino's Go4Lol274, volvemos aquí con la acción NSL España, soy Zeniki y me acompaña el señor Rarum, me venía de nuevo. Si está, creo que lo sé. Pero bueno, Rarum volverá, volverá enseguida. Seguimos con las semifinales y estamos ya con el partido que va a enfrentar, bueno en principio puedo enfrentar o bien a Bloody Wolves contra Somos Todos Random XD o bien contra el Rex Gaming contra Incluso Gaming, pero tiene pinta que va a ser el de Bloody Wolves contra Somos Todos Random XD, así que tenemos partidazo en estas semifinales y tenemos noticia, es que el equipo de KP Gaming caía en cuartos de final, también caía Rambo Club Gaming en cuartos de final, continúa Rex Gaming que tiene todavía la opción de quedar en primera plaza en el ranking mensual y llevarse 400€, no sabemos si todavía empatará o no con el equipo de KP Gaming por el tema de los puntos, sí que sé que si juegan tercero y cuarto puesto tienen que quedar como un niño terceros para ganar a KP Gaming, así que bueno pues cuestión todavía de ver qué pasará en esta semifinal de Somos Todos Random XD y Bloody Wolves y luego también la de Rex Gaming contra los chicos de Incluso Gaming. Tanto Bloody Wolves como Incluso Gaming vienen prácticamente nuevos entre comillas, es que Bloody Wolves eran los antiguos buenos vos looking for club, alguno seguro que os suena, y también los chicos de Incluso Gaming que vienen de un roster formado con Isken en la jungla, Isken, antiguo jugador de Penguins Mafia, bueno pues no hay mucho más que decir, es un jugador con mucho nivel, con mucha calidad y que seguro que va a llevarse a su equipo a la espalda, pero bueno, la cuestión es que empezamos con ese partido ya de Bloody Wolves y Somos Todos Random XD, comenzará en breve con fase de Pixivans, y por aquí tenemos a mi compañero Rarum ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Sinique? Aquí estamos, vamos a ver qué tal, oye, vamos a ver qué tal ese partido, pero está siendo, bueno, una Domino's Go for LoL cargada de sorpresas ¿Para qué lo vamos a engañar? Desde luego Que haya caído KPI, pues oye, es una sorpresa Hombre, sorpresa, ha caído KPI Gaming, ha caído Rainbow Club, ha caído Black Unicorns ¿Qué más falta ya? Porque a él, porque estaban prácticamente los cuatro mejores, Midtie Wolves también ha caído, han caído los cuatro o cinco mejores del ranking mensual, pues todos menos el equipo de Rex Gaming, antes de cuartos de final, quiero decir, es una locura porque esto no ha pasado hasta ahora en Nuevo Domino's Go for LoL, todos han sido relativamente regulares, ¿no? En cuanto a los equipos que pasaban a semifinal, final, pero en el día de hoy solamente está Rex Gaming como conocidos, y Somos Dos Random XD también en las semifinales, así que a ver qué ocurre con el partido tanto de Rex Gaming como el de Somos Dos Random XD Bueno, Bloody Wolves también lo conocíamos un poquito por ese, bueno, por Looking for Club, pero claro, digamos que vienen con organización nueva, así que nos suenan un poquito menos a nivel de nombre de equipo, el resto de jugadores creo que por supuesto que no nos suena La cuestión es que tiene que comenzar en breve esta semifinal de esta Domino's Go for LoL 274, recordamos antes de nada que tenemos el hashtag de Domino's Go for LoL para que nos comentéis todo lo que queráis, tanto de Domino's Go for LoL como de SLSpaña como de todo en general, sobre todo si habláis un poquito de los equipos, de los cambios de nombre por ejemplo, de si lo consideráis serio o no el torneo, cosas, opiniones, todo lo que queráis, siempre que os apetezca, ese hashtag de Domino's Go for LoL también podéis seguir a SLSpaña en Twitter, arroba, SLSpain, ¿para qué? Para enteraros de todas las noticias, eventos, todos los torneos que se van a hacer en el futuro y por supuesto la semana que viene por ejemplo en SLSpaña, mañana por ejemplo tenemos el apelado de Go for LoL de SLSpaña y la tenemos también mañana a partir de las 7, solo os podéis entrar en Twitter por ejemplo de SLSpaña o la Interestream Master de Sidney de Counter Strike que comenzará a partir del día 3, así que chicos no os olvidéis de seguir a la cuenta de SLSpaña en Twitter, también seguir a mi compañero Rarum, tanto en Twitter como en Instagram, arroba, followrarum, para también enteraros un poquito de qué postea, qué tuitea nuestro compañero Rarum y qué fotos pone en Instagram y por supuesto me podéis seguir a mi, arroba, Seneky, para ver lo que pongo también, comentarnos cualquier cosita, feedback, todo lo que queráis, estamos disponibles para prácticamente a todas horas del día, Rarum igual no, porque Rarum es un hombre muy ocupado, pero oye, yo más o menos estoy ahí. Ahí estaremos, ahí estaremos Seneky. Y oye, como conclusión de todo lo que has comentado del tema de las Domino's Go for LoL, yo creo que lo más bonito de todo es que, oye, vamos a tener muchos equipos que pueden competir entre ellos y pueden competir a un nivel alto, ¿no? Porque está matándose todo el mundo, no hay aquello que digas un pan de la vida que se trincha nueve Domino's Go for LoL seguidas, sino que hay un poco de todo. Así que vamos a ver cómo avanza el tema porque, oye, hay nivel, hay nivel, hay competición y eso es lo mejor de todo, ¿no? Eso es lo mejor para el ecosistema. Muchas veces no se devalora lo suficiente lo que hacen las Domino's Go for LoL para el ecosistema competitivo de España en general, en general y también a nivel europeo porque la Go for LoL a nivel europeo es la primera competición de League of Legends fija que hubo a nivel semanal, donde salieron grandes equipos, ¿no? Como por ejemplo Moscou 5, Unicorns of Love, el SK de Ocelote, en fin, etc. Y vamos a ver qué tal, pero bueno, saltamos Seneky. A este fantástico partido, el primer van Lucian fuera. No quieren verlo sobre la grieta del invocador. Y ahora mismo vamos a disfrutar de este partido, recordad, entre Somos Torrandom versus Bloody Wolves, o mejor dicho, Bloody Wolves versus Somos Torrandom, más que nada porque Bloody Wolves está a la izquierda. Efectivamente, Ramon comienza esa fase de Vans, si vemos Lucian fuera o algo que está bien baneado, a ver qué es, qué segundo van, elige el equipo de Bloody Wolves. Y qué puede ser, que tiene Vladimir Lulu abiertos. Ese Vladi, que se queda fuera de la grieta del invocador. Vienen también. Vamos a ver qué más. Pero sí, no se queden fuera. Oye, lo estamos viendo baneado con bastante frecuencia, pero bueno, oye, es normal, ¿no? Un campeón que se está viendo bastante. Me gusta mucho el nombre del jungla de Somos Torrandom. Outjugglen, jaja, easy. Me gusta, me gusta Seniki. Ese Tractalkin bueno incluso en los nombres. Me gusta. Tiene que ser. Y Lissing ha baneado. Paltará el van de Somos Torrandom en XD. ¿Qué puede ser? Porque yo, por ejemplo, la Lulu no la dejaría abierta. LeBlanc fuera. Rubio que me imagino que cogerá Lulu para Inori. O sea, con total seguridad. Sí, hombre, hombre. Ese Lulu ya lo estamos viendo, ¿no? En esta competición está teniendo muchísimo, muchísima prioridad. Lulu para Inori directamente. Bien visto ahí Seniki. Y vamos a ver qué más. Pero, en fin, enseñan también ese Gragas. Daralo. Que tiene que piquear también. ¡Ojo! No, no hay huevos. No hay huevos, Seniki. Falta mucho tiempo todavía. A Kali ya la vimos. No, no la vimos. Fue un placeholder. Nada. Yana y Gragas piqueados para Somos Torrandom en XD. Ese es mucho más estándar. Interesante como el de Yana con Gragas. Un combo que por... Bueno, como piquen, como piquen y ya oí ya tengo equipo. Así de claro te lo digo. Lo que te estaba diciendo, Seniki. Un combo que... Ese de Yana con Gragas... Y a mí me... Uf, Nasus. Esto me molaría. A mí me hace sospechar instantáneo, absolutamente instantáneo, de la posibilidad de una composición con Kogmao o una composición con algún tipo de hiper carry. Porque son dos campeones muy buenos para proteger a de carry. Tanto ese Yana como ese Gragas. Así que podría haber algo distinto ahí. Y quizás también un Graves en la jungla por parte de los chicos de Somos Torrandom. Y a ver qué sucede. En el momento de Ivern fijado y Wonderboy que piqueará Twitch. Me gusta Twitch. Siempre ha dado espectáculo. Hombre, un Twitch bien jugado la verdad es que puede ser brutal. Además con Lulu. Y con un Ivern también es que ya ese Twitch no va a morir. O sea, es que no va a morir. Es que va a ser muy complicado. A ver qué elige el equipo de Somos Torrandom XD. Pero no hace falta un asesino ya. Un asesino de más de estos fuertes fuertes. Fizz, por ejemplo. Vamos a ver qué hacen. Fizz podría ser una buena idea. No sé si van a optar a eso. Pero no, mira. De momento están enseñando un Varus. Varus, Nautilus. Lo cual es Nautilus. Nos confirmaría, por cierto. Que el Gragas es Gragas. ¿Es un Gra? No sé muy bien por dónde están tirando los chicos de Somos Torrandom. A ver qué meten en la calle central. Pero sí, ya te digo. Esa competición era 100% de hiper carry. 100% de proteger al carry. Pero de momento le han dado un giro muy interesante. Han metido un Nautilus en la top lane. Gragas confirmado en la jungla. Así que no hay la opción de Graves jungla. Lo cual, en mi opinión, hubiera salido una mejor salida. Especialmente contra Iber. Necesitas algo que limpie campamentos rápido. Y, en fin. Graves limpia campamentos infinitamente más rápido que Gragas. Y vamos a ver con qué cierran. Xeniki de momento enseñando muchas cosas. Me gustaría ver a esa fiera. Estaría bien. Pues a ver qué ocurre. Porque podría salir. Y, de hecho, me parecería una de las mejores ideas que pueda tener el equipo de Bloody Wolves. Posible Miss Fortune. Support. Que no va a caer. Ziggs medio lo podríamos llegar a comprar. Lo que pasa es que no saben el medio que pueden tener. Y, claro, un Ziggs así a ciegas como que no es del todo viable desde mi punto de vista. Una Oriana sí. Una Oriana me gusta. Pero tiene un equipo que no aguanta de... Oh, no puede ser. ¿Talaya? Bueno. Pero bueno. ¿Cómo que talilla? ¿A ti, Rarun, te parece esto bien? Es extraño. Es una composición extraña. No te voy a mentir. A ver qué tal es a Talilla. Pero sí. Veremos a ver qué sucede sobre la... Sobre la grieta del invocador. Va a ser, en fin. Interesante, interesante. Aunque ya te digo, esa Talilla, bueno, oye. A ver qué tal funciona, ¿no? Sobre el mapa estará contra un Azir. Lo cual es súper raro. Y es que es muy interesante. Tiene una composición. Los chicos de Somos Torrandom. Perfecta para jugar con un hipercarry. Pero no han metido un hipercarry. Porque también Azir, para proteger al carry, es uno de los mejores campeones que hay. La Ultimate, los soldados para zonear. Está muy, muy bien ese campeón. Pero han decidido meter un Varos. Lo cual me deja un poco confundido. Es posible que, de cara al late, Seneki, sobre todo de cara al late, mid-late, les falte mucho daño. Que tengan, pues eso, ¿no? Mucha capacidad de pokeo. Mucha capacidad de contrainiciación. Mucha capacidad de disengage. Pero, ostras. Tiene una composición preciosa para jugar con algo plantocho. La típica Vayne. Que Vayne, en fin. Ya sabes que está un poco para allá ahora mismo. Pero han decidido meter a Varos. Bueno, oye. Veremos a ver qué tal. Pues sí, veremos a ver qué tal. Tenemos una de las semifinales más confusas de la... Vamos, de muchas semanas. Básicamente, por el tema de los picks que lleva... Bloody Wolves. Somos torneando en XD. Que sacan un Azir de repente de la manga. Que puede funcionar o puede que no funcione. Desde luego que el enfrentamiento de la zona de medio va a ser muy bonito, ¿no? Porque son campeones que espectacular... O sea, a nivel de espectáculo son, yo creo que de lo mejorcito que podemos ver. Azir y Talilla. Es que, no sé. Mejor que esto, poco podemos ver a nivel de entretenimiento. Otra cosa es que luego sean capaces de tener mucho impacto en partida, ¿no? Quizás Azir pueda tener mucho más impacto que Talilla. A ver, también te voy a comentar una cosa. Es que... Dentro de lo que cabe... Estamos en una Dominos Go for Low. Es normal que se jueguen cosas raras, entre comillas. Bueno, sí, sí. Vamos a ver qué tal. Por supuesto. Vamos a ver qué tal. El enfrentamiento habitual suele ser una Oriana Ari, por ejemplo. O Víctor. También se suele ver. Claro, también hay que tener en cuenta que tienen Vladimir y Leblanc baneados. Así que... Que llegas a decir Talilla, pues... No es del todo extraño. No la Dominos Go for Low. Pero claro, es un poco odd meta, ¿no? Bueno, un poco no. Bastante. Realmente en la zona de medio, en el carril central, ¿qué picks hay a día de hoy que estén fuertes? Porque, claro, podemos ver a Oriana... Eso, Oriana, Vladimir, Leblanc... ¿Qué más? ¿Víctor? No, Víctor tampoco. No, Víctor no demasiado. Ari también sigue estando por ahí. Y el resto son muy... No sé. Porque, por ejemplo, asesinos del palo Talon Zed... No se suelen ver, a menos que se la quiera sacar, ¿no? Vamos a decirlo, el medio. Ampliado así rápido. Y no me... Es que no se me ocurre en campeones que solamos ver más en el medio, que estén más... Que se consideren Tier 1, ¿no? O God Tier. Pues la verdad es que no. Vamos a ver a ver qué sucede, ¿no? Pero, oye, también se agradece. ¿Qué te voy a contar? También se agradece ver un poco de variedad, ¿eh, Niki? Y no siempre lo mismo. O sea, Talilla que, en fin, ya lo sabéis, están en un absoluto pozo. Lo mismo se puede decir, por supuesto, de Azir, que tuvo, pues eso, ¿no? Su gran temporada, incluso, porque yo creo que fue una temporada entera de dominancia y de estar jugándose 24-7, como era el caso de la Midlane, que recordamos todos. Ese enfrentamiento Víctor con Azir, que nos hartamos de ver hasta la infinito y más allá. Mucho, mucho. Así que, oye, ahora mismo estamos en un momento en el que el juego está bastante, bastante sano, al menos en mi opinión, ¿no? Sí, a ver, a nivel balanceo y demás, sí que es verdad que Riot está consiguiendo balancear ciertas cosas, ¿no? Para que se puedan jugar. Pero bueno, es que lo que te digo, es que siempre salimos o siempre jugamos con ese meta establecido, ¿no? Con ese, con los powerpicks, obviamente, y he hecho un poquito en falta el hecho de ver más variedad todavía. O sea, no jugar 5 picks y decir, vale, ya tenemos un meta establecido y qué bien va, ¿no? No, todo lo contrario, sino que tengamos, pues, más campeones, porque no será por campeones en el League of Legends. Tenemos 140 y pico, me parece, 250 campeones ya, ¿no? En el juego. Por tanto, bueno, me parece un poquito extraño que no se lleguen a ver más y más campeones. Por ejemplo, mira, Shindra, sí que ahora somos bastante. Casio Pella, son campeones que también se suelen ver. Pero sigo pensando que estaría bien tener todavía más variedad, ¿no? Darle todavía más profundidad al juego. Aún así, año tras año, siguen changando campeones nuevos que pueden destrozar el meta. Fijaros, sin irnos más lejos, ¿no? Al caso de Chaya y Rakan, Hanan ha aparecido y Chaya se ha jugado como ADC desde el primer día que salió en el servidor en público. Y Rakan ha aparecido baneado en el día de hoy entre dos y tres veces seguro en cuatro partidas, ¿no? Entonces, bueno, está bien en esos niveles, pero claro, hay campeones que están muy olvidados y que deberían recibir un reward, por ejemplo, como el de Warwick, Galio y demás, para que entren dentro del sistema competitivo, ¿no? Yo creo que eso es más saludable. Pero bueno, estamos esperando un poquito ya en pantalla de carga para que comience esta semifinal entre Bloody Walls y Somos Tornado XS. No, estamos ya en pantalla de carga, estamos ya en partida. Así que comienza la semifinal de Rarum. Ojo que los chicos de Somos Tornado llevan el fuego en la sangre y parece que van a intentar algún tipo de estrategia nivel 1, ¿eh? Se están dirigiendo todos hacia la botlane. Parece que van a intentar algo. Meten un guardián de visión ahí para asegurarse que no se encontrarán. Invadidos. Y ojo, ¿eh? Porque van a ganar el Tribuix antes de que aparezca Twitch. Aquí se puede liar, pero bien. Vamos a ver qué sucede. Espera. No, no. Estos quieren pelea, ¿eh? Estos quieren pelea. Se están colando hasta la cocina. Seniki están buscando carnaza. Y a ver si la encuentran. Ojo. Se van a dar toda la vuelta. Quieren pelea, ¿eh? Quieren pelea, Seniki. Quieren pelea. Se va. Bueno, es que Somos Tornado en XD. Es que el nombre hace honor un poquito a sus jugadas. ¡Uy, la Lulu! ¡Uy, la Lulu! ¡Uy, la Lulu! Que se la puede jugar. ¡Y ahora sí! ¡Ay, los ha visto! Van a por Inor y Yuzuri, que le va a meter al Stun con el barrigazo. Y ojo, al daño que puede llegar. Destello del support. Que evita así la muerte. Oye, oye. El Benito que llega en zona por parte de The King. Y oye, sacan el destello del support, por lo menos. Y por esto, señores, hay que hacer jugadas de nivel 1, oye. No porque a los casters les guste especialmente. ¡Que también! Ni para ganarse el favor de los casters. ¡Que también! Ni para ganarse los aplausos del público. ¡Que también! Sino porque Seniki, oye, te puede salir muy, muy bien. ¡Ojo, ojo! Ahí a Sir le han partido la cara. Cosa fina. ¡Ay, ay, ay! Rubio, que se va a llevar una sorpresita. Esquiva muy bien ese pechazo. Saben de sobras por dónde empieza Ivern. Y sigue ahí castigando, ojo. Daralo aquí jugando mano a mano. Un chanclet que se va a poder hacer ese campamento sin problemas. Pero claro, fíjate lo que está haciendo Ivern. Corriendo hacia el azul. Y a ver, Rubio, porque se están viendo arriba y empiezan un poquito como en medio de la partida anterior. A pegarse tortas desde el minuto 1. Y fíjate cómo sale Daralo de línea, del rojo. Es un intercambio nivel 1 con una Fiora. Mal asunto. Por cierto, Junglet que ya se ha quedado sin buffo azul. La magia de Ivern. Y ojo que aparece Ivern en medio. ¡Ay, ha fallado el rojo! Por cierto, eso llega hasta Cuenca. A ver si lo revisan un poco. Porque no puede ser que llegue tan lejos. A mí la verdad es que me gusta. Porque es un campeón que... No creo que le tengan que nerfear. Considero que está bastante bien. Ya le nerfearon a Margarita, por ejemplo. Y sufrió bastante. A ver. Mientras tanto... Abajo, relativamente poca acción. Ojo, y Nori. Antes lo decimos. Antes puede caer. Madre mía, en la que le ha caído a Nori y a Zerija. Mira que el nombre es complicado, pero ya me sale el tirón. Se veía obligado a gastar el curar de King. Mientras tanto, arriba pasándolo un poco mal de Aralo. 13 a 5. Y ojo que aparece Gragas. Veremos a ver. Y Nori está en problemas. Tiene destello, pero se va a ir a lo yo. Primera sangre, Zuniki. Efectivamente, Raúl. Primera sangre para los chicos de Somos Torrandom XD. Y, fíjate, me tiene algo más de presión en la botlane. Hecho fácil, ¿eh? Hecho fácil. Consigue esa primera sangre Gragas. Bueno, a compensar un poco por todos los buffos que le ha chorizado Kit Elmo. Maldito Ivern. Está todo roto. Doble anillo de Doran en medio para Atalaya. Doble anillo de Doran también para Ranelik. Pero bueno, pero que roto está. Plasca ahí, limpiando el campamento sin pegar. Mientras tanto, outjunglet que tiene que tirar a por la poción del cazador. Este sí que tiene que pegarse con los campamentos. Y Telmo ya nivel 4 sobre el nivel 3 de Gragas. Referencia para Siko. ¡Fakío! 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 Cuidado Ranelik, que debería de caer. ¡Ay, Wonderboy! Que le quede mucho daño de calcular por parte de Wonderboy. ¡Ay, Ranelik! ¡Que se lo quiere llevar! ¡Madre mía, Wonderboy! ¡Va a caer! ¡Kill para Ranelik! ¡Madre mía, la Zirk! ¡Kill para Elmo! ¡Qué bien Ranelik ahí, eh! ¡Qué bien Ranelik! Ha optado ahí por la muerte del valiente. Que es morir, matando. Muy bien hecho ahí a Ranelik. Tiene ya esta vaga. Intercambio que, bueno, oye, le tiraba el combo entero a Talaya. Y tenía muy mala pinta. Menos mal que aparecía Kit Elmo. Porque si no, yo creo que al uno contra uno se lo cepillaba. En cambio ahí, Kit Elmo se llevaría esa baja. Asistencia para Wonderboy. 1-2 en el marcador de oro. Y con el marcador de Kills. Y Seneke en el de oro. 300-400 de diferencia. Veremos cómo avanza el panorama. Pero menudo partidito que nos ha buscado. La verdad es que muy bonito. Muy bonito. Y desde aquí un saludo a toda la gente que nos está viendo en el chat en el día de hoy. En ese stream de la Dominos Go For All 274. En especial a el artillero... ¿Cómo era? El mapache me lo ha dicho antes. El artillero... El artillero de la crónica. Así que un saludito para ti, campeón. Que te lo has ganado. Y continúa de nuevo el partido entre Bloody Wolves y Somos TorrandomXD. Somos TorrandomXD que está jugando... Bueno... Ranelik pinta muy bien. Llega el TP de Rubio. Ahora la top lane también está... Outjungle. Por la zona. Wonderboy buscando a Ranelik. Y le acaba de aplicar ese... Mini knock-up. Quiere la venganza, eh. Quiere la venganza Wonderboy. Y a ver The King, eh. The King está por la zona también. Ojo, el daño de Wonderboy. Y no hay yo, Zorija, que está sufriendo una barbaridad, eh. Madre mía, el daño que tiene la voldein de Somos TorrandomXD. Vamos a ver qué más sucede, pero ese niquíba, ¿no? Aparte de esos gankeos a los primeros niveles, bastante paz ahora mismo. También habrá que ver qué sucede con ese dragón, que es ahora mismo el premio más jugoso que hay sobre la grieta del invocador. Kitelmo, que ya tiene ese sello oscuro. Ha optado también por las botas de movilidad, como es normal con Ivern. Necesitas esa velocidad de movimiento para limpiar campamentos lo más rápido posible. A ver qué pasa también la doble daga para Ranelik. Nos intuimos un aguijón. Para Seniki ir a por el diente de Nashor. Y Daralo, en fin, sufriendo mucho, eh. 53 contra 22 súbditos, pero es normal, ¿eh, Seniki? Sí. Porque, claro, estás jugando con una piedra contra el asesino número uno de piedras. Sí, siempre lo hemos dicho, ¿eh? Siempre lo destacamos. A la Fiora como counter perfecto contra los tanques. Es que ese antitanque es ideal. Y Wonderboya, que sigue poniendo mucho daño a Ranelik. Y no le deja farmear. Es que no se lo permite. Mientras tanto, también ahí vemos a Elmo, que se quiere... ¡Uy! Lo que le acaba de hacer a Wonderboy, que tiene que estar en el destello. Llega también las ramitas por parte de Elmo. Van a acabar con Ranelik. ¡Kill para Elmo! Último. ¡Ojo! ¡A Rubio! Daralo aquí bailando, eh. Daralo bailando muy bien ahí por parte de Wonderboy y por parte de Elmo. Bueno, los combos. La definitiva, cuidado con Wonderboya, que está también ralentizado. Le persigue Old Jungle, también Pupi. Y a ver qué puede hacer aquí. Va por Old Jungle. Va a caer, va a caer. ¡Kill para Pupi! ¡Ay, se lo lleva Pupi! Se lo roba con... Con el tornadico. Sí. Mal asunto, eh. Mal asunto. Tanto Junglet que, en fin. Oye, a nivel de Suttitos está bien. 36 a 29. Para estar jugando de contra unidor no está nada mal. Tequik, mientras tanto, 60 y 53. Ambos AD carries con la preferencia. Seniki. Vamos a ver arriba Rubio con esa doble espada de Doran. Daralo, que bueno, insistimos, lo está pasando muy muy mal, pero es lo normal. Aquí está Graga relativamente cerca y ojo que Rubio saca la ult, eh. Pues a ver qué pasa, porque Daralo está subiendo bastante. Llega también esa definitiva en zona. Y va a caer Daralo Kill para Rubio y Old Jungle, que no se ha querido ni asomar. Te ha dicho, oye, yo, a ver si voy yo también recibo. Pero bueno, oye, ahí, el pobre Daralo, bueno, es que es lo que hemos comentado. Es el problema de este tipo de emparejamientos. Muy, muy complicados. Muy complicado sobrevivir aquí. Y fíjate de nuevo Wonderboy, que mete un daño increíble. No, no, está empezando a meter ya, eh. Me está empezando a meter. Y ojo aquí. Porque ese Niki, que se te fide un atalaya, tampoco son buenas noticias. 46 súbditos para Ranelik. Necesita farmear mejor. Minuto 9 de Soparonacir es poca cosa. Es verdad también que ha sufrido mucho la presión de Kitelmo. Y ojo aquí, ojo aquí, porque aquí se lía ese Niki. Y Nori en problemas. Y Nori en problemas. Se está cayendo varias veces. Y madre mía, de dónde se va a salvar. Tiene el estudio disponible. Un golpe, va a caer. Debería de caer el jungler. Llega el escudo. Cuidado, kill. Finalmente para el Gragas, que va a sobrevivir. Es Taliyah, quien acaba con la vía de Ranelik. Y cuidado con el Gragas, que se va a escapar vaqueando. Se escapó, se escapó. ¡Ay, cuidado, que viene el pez gordo ese Niki! Y aparece Daralo con todo Wonderboy. Se mete el knock-up y se queda en un 4 para 1. Kill finalmente para Wonderboy. Aparecía Rubio y aquí sí que se ha acabado la broma. Van a conseguir también el Dragón Infernal. Están topoqueando desde lejos, chico. Y es que es lo que le faltaba a este equipo ahora mismo. Un Dragón Infernal. ¡Ay, chico, rip! Se lo lleva Rubio. Y cuidado con Seacoyinx, que... Bueno, rip. Madre mía, lo intentaba, pero... Se la ha jugado demasiado. Y ese Dragón Infernal, cuando está jugando con Fiora y con Twitch, se agradece y se agradece muchísimo. Serán problemas sin duda para el resto del equipo. Veremos cómo avanza el panorama. La tía más la doble espada larga para Rubio. Y a ver qué sucede a continuación. También esos eco-rúnicos listos para Outjunglet. Inori buscando sangre. Super muy agresivo como tiene que ser. Pero bueno, la Copa Europea de Irrespect. Y vamos a ver qué sucede, Niki. Pero bueno, de momento 2k de diferencia. 5-4 y máxima igualdad en general. Salvo en la top lane. Y en la calle central también. Y a ver a Rubio, eh. Rubio ahora sí que está en problemas. Aparece Elmo, Elmo que le mete el escudo. Aplica algo más de daño. Llega a la definitiva y kill para Rubio. Rubio ahí... Bueno, es comparable a la situación del primer partido que teníamos en el día de hoy. En el que... Donde destrozaba la vida y los sueños de un equipo. Pues aquí, oye, está a punto, a punto, a punto de pasar lo mismo. A punto, a punto, a punto de pasar lo mismo. Cuidado, cuidado, Ranelik. Madre mía, el daño de nuevo por parte de Wonder Boya. Y ojo, porque llega la cadena por parte de Psycho Kill para Odjungle. Se la lleva al jungla. Y de King que continúa metiendo algo de presión. Vamos a ver qué sucede a continuación. Pero sí, hay muchos problemas. Hay también en la calle central, como estamos viendo. Ranelik lo está pasando muy, muy mal. Francamente, Seniki, esto tiene mala pinta. La volvieron ejerciendo mucha presión. Quieren la torre para ellos. Odjungle, que se está tanqueando la torre. Consiguen el objetivo aún así. Van a perder la calle central también. Claro, es que la diferencia de súbditos en medio y en top. Es lo que te están abriendo la partida de saco ahora mismo. Y francamente, no sé si este Azir y este Nautilus, Seniki, llegarán a tener algún tipo de impacto dentro de la partida. Pues habría que verlo. Habría que verlo a ver qué ocurre. De momento, los chicos de Bloody Wolves, que llevan esa superioridad en cuanto a oro se refiere. 3.500, 3.600 de oro de ventaja para el lado azul. El lado rojo, que son monstruos random xd, que tienen que jugar con un poquito más de paciencia. Y yo creo que todavía tienen en su mano el ganar de nuevo, el remontar, ¿no? Esta desventaja de oro. Vemos a Elmo, que se lleva ese rojito rápidamente. Cómo mola el Iber. Es el mejor jungla con diferencia. Aunque no te guste, Rarum. Este campeón... Dios, qué asco de Champions. Además, ya tiene la redención Seniki. Es como tener doble support, tío. Eso cuando estás jugando con Twitch Fiora. Se agradece muchísimo a Fiora, que ya tiene las botas de CDR. También el bacteriófago. Intentando aguantar la torre de top. Quizás podrían aprovechar un poco e intentar llevarse el heraldo para esa Fiora. No sé si van a conseguir hacerlo. Wonderboy, que ya tiene las botas de penetración mágica y el Morelo, no Mikon. Mientras tanto, Ranelik. Todavía tiene que terminarse el Morelo. Mal asunto en general. Oja del re-ruinado ya para The King. Y bueno, lleva mucha presión en la top lane. Lo cual obliga al resto... del equipo a apretar un poco. Mientras tanto, la presión en la bot lane debería ser suficiente para llevarse el objetivo, para llevarse la torre. Está ahí tanto Poppy como Psycho. Pero siendo apoyados por Elmo. Por Margarita. Y por también Wonderboy, que puede estar ahí en cualquier momento. Francamente, esto tiene mala, mala pinta. No, queda la torre de 3-1 en torres para Bloody Wolves. Elmo, que está baitando un poquito al equipo y por eso hemos estado hablando en XD. Centrados en pegarse contra Bloody Wolves en la bot lane. Talilla, que sigue metiendo presión en la zona de medio. También lo hace Rubio, que sigue metiéndole la línea bajo torre a Daralo. La torre de medio, que ya empieza a estar bastante tocada. Se queda a mitad de vida, más o menos. Y ahora sí, aparece Yana. Baja Rubio. Está Sico, que le mete flechazo. ¡Uy, por lo que le acaba de hacer Talilla! El daño que llega sobre Sico. Y fíjate, acaba de enganchar esas raíces. Ese regaliz que tiene Elmo para todos. Continúa la presión ahora por la bot lane. Tiene la oleada. Llega el muro de la tejedora por parte de Wonderboy. Y fíjate, van a sacar otra torre de gratis. A ver qué sucede. ¡Uy, una torre y una kill! Kill finalmente para The King Run. Elicta, que también debería de caer. Llega la barrera. Se protege como puede, pero va a caer a manos de Wonderboy. Y a por la torre ahora los chicos de Bloody Wolves, que tienen la partida en su mano. Se ponen con 7.000 euros de ventaja en apenas dos jugadas. Mal asunto, eh. Mal asunto. Están dando tirones muy, muy, muy importantes. Es verdad que sucede a continuación. Pero, Seniki, este 4-1 en el marcador de torres es un mal asunto. Mientras tanto... Vamos a hacer ver que no lo hemos visto, Seniki. Dragón de montaña. Que se van a llevar también. Y esto ya te digo que tiene mala, mala pinta. Dragóncito. Con ese dragón de montaña más el infernal. El daño que tienen las estructuras y objetivos es abismal. Va a llegar el Twitch. Va a reventar la partida. Y tan a gusto. Y mira, mientras tanto Wonderboy ahí surfeando tranquilamente. Sin prisa. Lo que pasa es que no ha visto el guardián de control y eso, claro. Vamos a ver. Hay que meterse todos los buses siempre, chicos. Vamos a ver, pero mal asunto. Diferencia de súbditos es bastante apabullante. Fíjate en Rubio ya tiene también. Uy, he llegado una por la Nelik. Será quien en el jugado llega el daño de Twitch. Pero se va a escapar rápidamente. La cadena que impacta por parte de Seiko. De Kink que va a estallar. Kill para Seiko Jin. Te pide dar a lo. Le mete la definitiva. Ainur Yuzuriha que sale por patas. Que viene el barrilo de Estrello del support. Y no consiguen enganchar a Ainur Yuzuriha. Y ojo a los huecos que les están haciendo tanto toco en botes. Están liando mucho aquí. Están perdiendo el control de las líneas exteriores. Tienen a Fiora ya casi en su torre de inhibidor. Y mientras tanto Wonderboy se va a llevar la torre. Ay, Ranelik. Vaya ulti. Acaba de soltar. Kill para Ojunglet. Va a por Elmo. Las raíces que impactan. Y ahora se dirigen a por Rubio. Ainur que caída. Rubio que sigue en el 2 para 1. Llega la redención. Kill para Wonderboy. Acabando con Ranelik. Y se va a llevar a Seiko. Madre mía. Rubio que se recupera una barbaridad. Sigue metiéndole el daño a Daralo. Se tiene que escapar. Porque Pupi aparece. Está gragas. No tiene maná. No tiene maná. Aquí viene las raíces por parte de Elmo. Barrigazo que llega a 2. Kill para Ojunglet de nuevo. Se pone 5-1-2 el jungla de Somos. Torrando en XD. Cae esa torre de medio que ponía con la pasiva Azir. Y el doño que llega por parte de Wonderboy. Lo que lo acabo de hacer. Acabo con Daralo. Va por Ojunglet. Debería de caer. Doble kill para Wonderboy. Vamos Pupi ahora. El escudo que llega para Balayana. Es muy complicado para pararlo. Se lo va a llevar de King. Kill para The Carry. Muy bien. Muy bien el timing de expurgar. De la E. De Twitch. Contaminar. Ha estado muy muy bien. Conseguía la baja de Poppy. Se pone 2-1-2 el carry. Aún así gran intervención con Talaya. Pero ¿qué hace Inori? Casi se va. Madre mía Wonderboy. Acaba de nuevo con Sico. Ganar a torre de medio. Para mí Inori no está jugando para nada bien en ese partido. Lo siento. Menuda estoñas. Inori. Sacaba el pecho. Y madre mía Wonderboy. Menuda trinchada. Que le ha metido a Sico. Se lo tiraba absolutamente todo. Seniki. Heraldo la grieta. El embajador que se va de vacaciones. Y fíjate en Rubio. Ha metido un espadón ahí. Ya veremos para qué es. Presumiblemente. ¿Fino infinito? Eso es. ¿Tú crees? No. Infinito no. Perdona. Sanguinario. Ah, vale, vale, vale. Eso me cuadra más. Ahí, Ranelik. Que se puede caer por el rojo. Se lo puede llevar a Wonderboy. No va a caer para el final. Wonderboy que se cae en el 3 para 1. Intenta protegerse. Pero no va a poder hacer nada. Kill para Junglet. Y Rubio que va a tirar la torre de bot. A ver cómo no gruesa el panorama Seniki. El inhibidor de la bola incompletamente descubierto. Aquí. El barril no va a ser suficiente. La sigue. La está siguiendo a Junglet. No sabía si se está metiendo en la boca del logo. El problema es que el resto del equipo lo está siguiendo. Y la amenaza real está en la pole. Seniki. Margarita que aparece. Jojo. De King. De King que se lleva la cadena. También llega la redención. Cuidado al daño. Se tiene que flashear. A O'Junglet que se da la vuelta. Llega los escudos por parte de Elmo. Madre mene sobre Siko. De King también está muy tocado. A O'Junglet que se lo puede llevar. ¿Dónde vas? De King. Se flashe. Se lleva la kill sobre Varus. Ahí. Esa kill para Ranelik. Inori Yuzuriha que podría caer. Aparece con el muro de la tejedora. Wonderboy va por Ranelik. Acaba de meterle mucho daño. Y finalmente va a ser kill para Wonderboy. Wonderboy que sí. Que puede acabar con O'Junglet. Le mete una auténtica paliza. Inori que lo persigue. Kill para el support. Kill para Inori Yuzuriha. Continúa el buscado del daño sobre Poppy. Pero no llega a encontrar. Poppy que es llana. No os engañéis. Y Rubio que quiere tirar esta torre rápidamente. Se quita ese posible stun por parte de Aralo. Y Rubio que se queda en el 2 para 1. Puede buscar a Poppy. Fíjate el daño para el putero de Rubio. Kill para Rubio. Daralo que continúa ahora. Y G.G. Se acaba de rendir. El equipo de Semos torrando en XD. No me extraña. No me extraña. Surrender a tiempo. Es una victoria, Seniki. Porque esto ya estaba completamente sentenciado. Interesante partida por eso. Me ha gustado. La verdad que sí. La verdad que los chicos de Bloody Wolves. Que consiguen esa victoria finalmente. Han jugado realmente bien. Para mí el medio me parece brutal. Pero brutal en todos los aspectos. Ha jugado muy bien con Talilla. Y destacar también que. Bueno. A menos por mi parte. Creo que Inori Yuzuriha. Se la toma un poquito a cachondeo. Bueno. Ahí está, Seniki. Pasan de ronda. Que es lo que importa. Efectivamente. Eso es lo importante. Que llegan a la final. De esta Dominos Go for LOL. 274. Los chicos de los Bonobos Looking for Club. Que se ponen con Bloody Wolves. En esta final. Y qué habrá pasado entre Rex Gaming. Y el equipo de Inclorious Gaming. Me encantaría saberlo. Porque el equipo de Rex. Se estaba jugando esa posible final. Pero bueno. Sí. Nos cuentan que sigue jugando la semifinal. Estos dos equipos. Por lo tanto es cuestión de tiempo. Que sepamos alguna noticia sobre ellos. Nosotros que deberíamos hacer una pequeña pausa. Y volver enseguida con la final. Pero bueno. Mientras tanto. Destacar que somos Torrandom XD. Todavía tiene ese tercer y cuarto puesto. Esa ronda de tercer y cuarto puesto. Contra el que pierda. Entre Rex Gaming. E Inclorious Gaming. Y ahora sí. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Volvemos enseguida. No os vayáis. Porque tratamos muy poquito. En volver con la final. Entre el equipo de Bloody Wolves. Y Rex Gaming. O Inclorious Gaming. Hasta ahora chicos. Hasta ahora. Hasta más. Hasta ahora. ¡Gracias!